Buenos días mundo, sabe, nunca sabe el corazón lo que la mente imagina, y la razón se doblega a un sentimiento mayor. Nunca sabe la razón que el dolor la subestima, y en ese trance apoyado el corazón la domina. Y ya el gorrión en el nido ajeno a sus circunstancias, mas el instinto le obriga a retramar su pitanza. Su andadura sueña el nómada, el viajero su destino, y al recorrer el camino la razón está prudente, y el corazón impaciente, y los dos la confianza de ver su sueño cumplido. Sabe el lobo que hace frío y que la nieve la abraza, sabe que el tiempo se agota, que pasa hambre la manada, y su gigantesco instinto la presa busca con ansia. Las demás necesidades quedan así relegadas. Nunca sabe la cordura lo que mañana la guarda, pero en un instante sabe la razón que le aspaña. Nunca sabe el que navega, que desventuras la guarda, pero apela la razón que la experiencia le avala, y apelando al corazón se dota de confiar. Sabe lo bello que es bello porque los demás lo ensalzan, mas la belleza interior en su saco se derrama, entregando el corazón, que la razón no reclama. No sabe el sabio que es sabio por su saber le reclama, que su saber es menor el de hoy que el de mañana, y al aumentar su saber sale a flotas su ignorancia. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.